Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Buenas noches. Buenas noches, está con nosotros el profesor Renato Paiva, director técnico del Deportivo Toluca. Vamos a comenzar con Javier Rojas de TUDN. Adelante Javier, por favor. Gracias, profesor. Preguntarle, desde su análisis, ¿qué pasó con el equipo de toda la serie que fue un Toluca distinto al que habíamos visto a lo largo del campeonato? Gracias. Buenas noches. No estoy tan de acuerdo contigo, Javier, porque yo creo que hoy, en la primera parte, en especial, hasta el gol de América, creo que hemos sido muy parecidos a lo que hemos sido aquí en casa. Obviamente, América se defendió más, porque traía la ventaja de dos goles, y nosotros generamos, y generamos, y fallamos, y fallamos, y al final, el mejor portero en campo es, el mejor jugador en campo es el portero de América, en Aragón. Entonces, yo creo que, creo, ¿no? Estoy segurísimo, de lo que vi, de los números, de las oportunidades, incluso en el último minuto, ¿sabes? En la primera parte, con esa oportunidad de Marcel, y haces un gol y puede cambiar mucho. Obviamente que después, el gol de América es un palo muy duro, para quien está los goles atrás. Entonces, hoy, yo sentí, en especial, en la primera parte, yo sentí mi equipo muy cercano a lo que es, con un peso emocional de traer dos goles contra, de jugar contra un adversario muy defensivo, que te cerró espacios, y mismo así, nosotros encontramos los caminos para hacer los goles, y no los hemos hecho. Entonces, ahora, en el primer partido, pues sí, en el primer partido, no fuimos el equipo que hemos sido durante todo el torneo. Aunque yo no estoy muy de acuerdo que Toluca especuló en el primer partido. Toluca perdió 72 balones en el primer partido, y tuvo 68 de posesión de balón. Quien especula, no es así. Es verdad que quedamos muchas veces sin agredir el adversario, porque también no encontramos esos espacios. Pero es popular. Escuchen lo que dice Ricardo Lavolpes sobre el partido. Porque Ricardo Lavolpes es una entidad grande del entreno, del entrenamiento, de los directores técnicos, lo que él habla. Y ahí fue donde creo que perdimos la eliminatoria. Yo creo que para quien necesitaba del partido, América especuló más que nosotros en el primer partido. Nosotros fuimos buscar con los números que te doy. Quien especula no es la 72 pases. Pero sí, a nivel de llegar y de ser el equipo que hemos sido en el torneo, en ese partido no fuimos. Hoy, hasta el gol hemos sido, hemos hecho muchísimas cosas bien hechas y en una realidad difícil. Pero después, solo nos faltaba un autogol también. Y a partir de ahí, obviamente, el equipo se cae. Emocionalmente ya era difícil. Con un gol más, tenías que hacer tres más difíciles. Y mismo así, aún fallamos dos o tres oportunidades, pero ahí sentí que el equipo bajó muchísimo emocionalmente con el primer gol de América. ¿Qué fue lo más complicado para el Toluca de Renato Paiva en la serie de Contra América? O sea, en el primer partido, creo, fue siempre América. América es un rival, es el bicampeón. Ha hecho una mala primera fase, pero es el bicampeón y es el bicampeón por alguna cosa. Entonces, el primer obstáculo se llamó América. Y el segundo, en el primer partido, hemos sido un poquito nosotros por no conseguir entrar en ese juego y no sermos nosotros mismos en ese partido contra América. Creo que eso es lo que salta. Después, yo juego a lo mismo, pero la realidad es esa. Mismo jugando lejos de lo que nosotros podemos jugar, tenemos dos balones en la cara de Malagón, Marcelo y Alexis, ahí, en México, y podría cambiar mucho. Y hoy tienes otros cuantos. Y el balón no entra. Entonces, por ahí, yo creo que en esta serie fue exactamente esto. Y, obviamente, América defendió mejor que nosotros. Le salieron las cosas bien a su planteamiento en el primer partido y aquí después es gestionar. La análisis que yo hago es, a ver, tenemos dos torneos de fase regular muy buenos, en mi opinión. Le mandamos el equipo a muchos niveles, en calidad de juego, a calidad individual, en números, en números. Y, pero después en las liguillas, no hemos sido, más que todo, yo me acuerdo del partido aquí con Chivas, otra vez el portero de Chivas, el mejor en campo, hoy es Malagón. Y traímos de Guadalajara solamente un gol de desventaja. Y es esto, en liguilla, mira, la ironía de las cosas, los mejor ataques de la última liga, segundo mejor ataque de este torneo, y en liguilla, en cuatro partidos tenemos cero goles. Esa es la verdad. En cuatro partidos de liguilla tenemos cero goles. Por lo tanto, el balón, el trabajo que tú haces desde que llegamos de crecimiento del equipo a todos los niveles, para mí, es muy bueno. Y los números no me dejan mentir. Pero obviamente aquí en México se gana en las eliminatorias, y en las eliminatorias en realidad no conseguimos nivelar y ser el equipo que hemos sido en la fase regular. Siguiente pregunta, hablamos a Andrés Islas de Fox Sports. Andrés, ¿cómo estás? Bien, tú. Preguntarte, Renato, en ese sentido de lo que ya platicabas, ¿por qué le cuesta tanto trabajo a Turuca estas llaves eliminatorias a doble partido, cerrando en casa además? Y del mismo modo, con este análisis que hacías, ¿qué se ha platicado de esta continuidad del proyecto Renato Páez de Turuca? No, de la continuidad, Andrés, yo siempre aquí contesté a todas las preguntas que me han hecho, y voy a seguir haciendo, pero eso no es un tema que yo pueda contestarte, porque no es de mi área. Mi voluntad es continuar, porque siento que el trabajo se está haciendo, mantengo lo que he dicho aquí en esta misma silla, este grupo va a ganar un título nacional, va a ganar un campeonato en México, un torneo, no tengo dudas ninguna, porque es un grupo con mucha calidad, es un buen grupo, pero eso no es, mi voluntad es una cosa, la de quien manda es otra. Por lo tanto, estoy con mucha energía para seguir trabajando, no busco estas situaciones puntuales, hago una evaluación muy larga de lo que hacemos, y al final, a ver si todos los entrenadores que no ganan tienen que irse, eso va a quedarse uno, el que va a ser campeón, los otros tienen que marcharse. Pero eso es una evaluación que yo hago de entrenador, por lo tanto, no sé. Y la otra, me preguntabas... Pues sí, es un facto, que no... Ahora decía tu colega, es... ¿Cómo es posible que el mejor ataque del campeonato una vez, y el segundo mejor ataque, con 38 goles, no es así tan poco, no consigues hacer un gol en las llaves a eliminar, es algo que... y no es por falta de juego, porque en Guadalajara, es verdad, fuimos un poquito más estratégicos, y terminamos por sufrir un gol de un córner mal ejecutado, aún eso, y... Pero después aquí, fue claro, y la forma como la afición nos despidió después del partido con Chivas, fue claro que podíamos estar hasta hoy, que no haríamos un gol. Y hoy no fue mi diferente, como te digo, hasta el gol de América no fue mi diferente. Lo que generamos, te digo, es una realidad difícil, porque es América, y porque América está abajo, y porque sabe defender, así, de esta forma, sabe defender, pues, no te sé explicar lo que es, lo que sé es que el equipo genera, el equipo viene a la cancha, busca, 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 y no consigue hacer gol. Y en el partido de México, no buscamos tanto, no hemos sido tanto nosotros, y mismo así tenemos dos clarísimas de gol. Siguiente pregunta, saludamos a Víctor Valdés, le dame bola en delante, Víctor. ¿Qué tal, profe? Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ha estado aquí durante un año, en Toluca, un año en donde se le ha cambiado la cara al equipo, ha jugado más ofensivo, la gente ha estado más metida en los partidos, por eso le pregunto, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes que ha adquirido en este año que ha formado parte de todo esto en Toluca? No, los aprendizajes es que en el torneo regular pues hemos hecho un crecimiento muy grande al equipo, como bien dices, en números, colectivos, individuales, mejoramos de un torneo para otro defensivo y mucho, los goles que sufrimos, continuamos a marcar muchos goles, continuamos a ser un equipo que genera y elogiado por la forma como juega, eso es una verdad, llegamos a esta alegría como uno de los favoritos, y es verdad, y yo lo he dicho, por la clasificación, pero después llegamos a estas llaves y obviamente nos cuesta y no materializamos lo que jugamos en lo que es más importante, que es lo que te da títulos y victorios que son goles, esa es la verdad. Entonces, es lo que te puedo decir, los aprendizajes son intentar mejorar lo que tenemos hecho hasta ahora y corregir lo que se está haciendo mal, eso no hay otra forma, y como siempre digo, ganando 5-0, perdiendo 5-0, empatando 0-0, hay siempre cosas positivas y hay siempre cosas negativas. Tenemos que hablar sobre esto, de una cara en la liguilla y una cara en los partidos regulares, aunque esta cara se cambia en la parte solamente de la eficacia de poner el balón, porque yo digo, hoy estaba mirando la primera parte y no vi, desguardando aquí con Xafi, no vi un Toluca tan lejos de lo que ha hecho aquí en casa, con equipos que se cierran mucho, solo que los balones entraron en los otros partidos. Siguiente pregunta, se le damos a Jesús García de Vigo, ¿cómo se le da? Gracias, ¿qué tal profesor? Se le da lo con mucho gusto, muchas gracias, bien, y preguntarle precisamente, ¿qué se ha hablado al término de este partido ahorita en el vestidor? ¿Cómo está el grupo? ¿Qué les ha comentado usted, profe? Y una más, si me permite también posiblemente un último mensaje de este año a la afición, ¿qué mensaje le da la afición después de esta eliminación? Sí, esto es lo más importante, la afición se emocionó, por la responsabilidad de los chicos, de lo que ellos han hecho en la cancha, de cómo ellos han jugado, de los partidos que han hecho aquí, de los resultados, de las mejorías que el equipo ha tenido a largo de estos dos torneos, y obviamente cuando es así se genera una expectativa, incluso nosotros la teníamos de llegar al campeonato, entonces yo creo mucho que están decepcionados, están tristes como nosotros estamos, el mensaje es que sigan, sigan, porque es lo que ellos tienen de mejor, es el ambiente que hacen aquí, hemos conseguido hacer de este estadio un fortín, una derrota en dos torneos, o sea, con Cruz Azul en el otro y ahora con América, y continúen, porque yo digo y repito, el título va a llegar, no tengo dudas, si no está así tan lejos, con el grupo que se está aquí generando, pero sigan apoyando, es muy difícil pedir en estos momentos que apoyen, yo sé, pero no me queda otra, porque los chicos merecen mucho ese apoyo, y merecen que se crea, y ellos que aman su club, tienen que seguir llenando el estadio, porque el equipo juega bien, merece eso, y cuando el balón en los momentos decisivos de empezar a entrar, el campeonato va a aparecer, lo que hablamos fue, yo les he dicho que tengo un orgullo muy grande en ellos, que tengo un orgullo muy grande en lo que se ha hecho aquí, de crecimiento a todos los niveles, que el fútbol siempre da revanchas, y que no podemos echar a la basura, lo que tenemos aquí de un año de trabajo, ellos, a nivel de lo que es juego, de lo que es crecimiento individual, yo creo en mi opinión, que echar todo fuera, porque se perdió, porque salimos en la liguilla dos veces en cuartos, pero con las sensaciones que están para atrás, yo creo que es muy importante dar continuidad al trabajo que ellos tienen, fue lo que les he dicho, un orgullo muy grande de entrenarlos, de trabajar con ellos, que el fútbol es así, que el fútbol da revancha, siempre y cuando tú sigas creyendo, caes, te levantas, y es una imagen de este equipo, caes, se levanta y viene con fuerza, entonces, fue lo que les he dicho, revancha, el fútbol va a dar, ahora descansar, volver otra vez, y otra vez a ir, por mejorar estos números, y mejorar en los momentos decisivos. Gracias. Siguiente pregunta, saludamos a Carlos Vázquez, del informante, del informante, no sé si usted se percató, y todo fuera, Paiva, ese comentario que le merece, y en otra, en esta eliminatoria, Paiva, ¿en qué se equivocó? A ver, en fuera, Paiva, es tan obvio, como, la música del equipo de Paiva, y yo he dicho aquí, a dos semanas atrás, o a tres, cuando, se gana, es el equipo de Paiva, cuando no se gana, fuera Paiva, en México, en Etiopía, en Portugal, en todos los lados del mundo, siempre es el entrenador que paga, y, y obviamente, ahí no hay nada, y el entrenador como, líder y principal, responsable, es el que tiene que escuchar estas cosas, gestionarlas, porque el trabajo está ahí, pero, obviamente, estamos aquí para ganar, y no hemos ganado, entonces, la frustración, de la afición, es algo que yo veo como muy normal, normal, en situación de, de ellos no estarem contentos, y deciden eso. Bueno, en lo que Paiva se equivocó, me dices en esta eliminatoria, en esta llave, bueno, tal vez, pedir aún más, que mi equipo fuera, buscar el resultado, en la Ciudad de México, pedir aún más, que ellos, pudieran hacer eso, porque, repito, quien está en el Camerín, no sabe, yo mentiroso no soy, puedo ser mal entrenador, pero mentiroso no soy, y, y obviamente, lo que, al, de lo que pasó, en Guadalajara, y eso, no tengo problemas, en decirlo, fuimos mucho más cautos, 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 en Guadalajara, que, en la Ciudad de México, si vas a ver el partido en Guadalajara, saque de meta, nunca fuimos presionar, esperamos el bloque, en México, siempre fuimos presionar, el saque de meta de América, y, por lo tanto, la única cosa que yo no acepto, porque no es verdad, y eso, no lo puedo aceptar, es que, el Toluca especuló, repito, los números del partido, no dicen que el Toluca especuló, la imagen del partido, te da esa idea, por no sermos tan verticales, por no sermos tan agresivos, por no hemos atacado, no hemos atacado, tanto, el equipo de América, pero los jugadores también, se percibieron, que América estaba planteado, para, jugar en nuestro error, incluso la línea, de tres jugadores de adelante, no nos presionaba el balón, yo digo, escuchen lo que ha dicho, Ricardo Lavol, ha hecho un análisis, extraordinario, después, lo que, puedo haber fallado, o fallé, fue, no ser más insistente, en que ellos, arriesguen, y van a buscar más del partido, pero también es verdad, que hablábamos entre nosotros, el 0-0 aquí, será un mal resultado, para después cerrar en casa, bueno, hoy puede decirte que era, porque ellos ganaron, pero ellos llegar aquí, con un 0-0, teniendo que asumir el partido, es otra cosa, entonces, tal vez, ahí en esta llave, porque hoy, y lo que yo he dicho, te voy a decir, sin problema ninguno, en la charla del partido de México, la palabra que yo, elegí, para definir el partido, fue identidad, que no pierdan la identidad, que sean ustedes mismos, que este torneo, todo lo que ustedes han hecho, hasta este partido, que nos ha puesto en segundo lugar, y en estas condiciones, de disputar esta liguilla, que sean ustedes, que tengan esa identidad, y no hemos tenido, por algunos momentos, puede ser que yo, me tenga equivocado, en pedir aún más, aún más, durante el partido, y vamos, y vamos, y vamos, pero yo, al minuto 60, estaba 0-0, y estaba mirando, para Jardini, y Jardini decía, a su equipo, paciencia, paciencia, a sus jugadores, paciencia, estando 0-0, entonces, en esto, yo podría haber sido, un poquito más, más, arriesgado, un poquito más, pero tú juegas, con dos partidos, y no te quieres abrir mucho, sabiendo aún más, cómo te está planteando, el adversario, en errores nuestros, detalles, mirar cómo nace el primer gol, un pase, para nadie, y el segundo gol, pues, ahí nos mata la eliminatoria, en eso. Siguiente pregunta, saluda vamos a José Luis Marcado, de Posta Deportes, adelante, José Luis. Gracias, ¿cómo está? De este lado, buenas noches, perdón que sea reiterativo, pero me gustaría conocer, un poco más, del tema, de la continuidad, más allá, de lo que pueda suceder, o no, se llegó a mencionar, incluso, en algunas, notas periodísticas, que había una cláusula, de renovación automática, si usted, llegaba con el equipo, a las semifinales, saber si es cierto, y el otro punto, nada más para, para formarlo, pero me imagino que es así, pero para escucharlo, de sus propias palabras, le gustaría, mantenerse, no, no tengo dudas, y mira, en mi historia, de entrenador, nunca me han echado, y yo salí, de dos clubes, por mi pie, porque sentí, que, no que era problema, pero que tenía, que no tenía condiciones, para seguir trabajando, en León, sentí, que no tenía condiciones, para ser yo mismo, en Brasil, salir por la violencia, que estaba sintiendo, y por sentir, que el equipo, no estaba ya, jugando lo que era necesario, para, para seguir adelante, entonces, cuando yo siento, que soy el problema, no tengo, absolutamente problema, ninguno, porque la afición, lo merece, el club, lo merece, quien manda en el club, lo merece, entonces, cuando yo sienta, que soy el problema, que los jugadores, no juegan a lo que queremos, que no me escuchen, que, las exhibiciones sean malas, que los resultados, no aparezcan, pues ahí, obviamente, yo, tomaré mis decisiones, en este momento, yo no siento eso, siento que se pierden, liguillas, que son, como decía, jardines, mira el torneo, que has hecho, y, y sabes ahora, del torneo, por detalles, por, por, y es así, porque México, tiene, este, esta situación específica, México y otros países, que son, haces una fase regular, premé, te da el premio, de, de la clasificación, después, en las eliminatorias, pero, pero, lo que define el campeón, son los mata-mata, entonces, ahí, es donde estamos fallando, tengo, más que voluntad, siento mucha energía, siento el abrazo, de cada uno, de los jugadores, que me ha dado, siento esa conexión, siento esa voluntad, de ellos continuar, en a trabajar conmigo, y yo con ellos, de mi parte, pues, estoy aquí, de cuerpo y alma, para continuar, a, hacer que este proyecto, sea campeón, y yo creo mucho, en estos momentos, intento tener, el mismo equilibrio, de que cuando, tenemos grandes victorias, y yo sigo creyendo, mucho en este proyecto, y que este proyecto, puede dar un título, a Toluca, de la otra parte, no sé, gracias, última pregunta, por favor, no traigo, Sergio Mancilla, de Lairas, por acá, Paiva, cree que, el parón, por fecha FIFA, y luego, el Play in Lair, ha afectado a tu equipo, no, no, a veces, las personas, hablan de los entrenadores, y dicen, cuando el entrenador, dice otra cosa, para disculparse, no, que eso son excusas, no, no creo, en realidad, no creo, en serio, y yo he dicho antes, que necesitaba ese parón, para recuperar jugadores, que estaban muy cansados, que veníamos de una, fecha triple, de tres partidos, en una semana, que había algunas lesiones, que había unos puntos, que jugadores sentían, y yo he dicho aquí, y me mantengo coherente, en eso, amigos, en eso, gane, pierdo, empata, yo intento siempre, casi siempre ser el mismo, y yo no puedo ahora sentarme aquí, no, el parón, no, que el parón, no, yo antes he dicho, que necesitaba el parón, y el parón, para mí, no influenció, lo que mi equipo juega, para mí, no fue el parón, en realidad, fue raro, el tema del primer partido, de México, pero hoy, yo repito, por lo menos, en mis ojos, voy a ver el partido otra vez, pero en mis ojos, en mis sensaciones, la primera parte, es una primera parte, del Toluca normal, aquí en casa, de lo que juega, aquí en casa, sabiendo que obviamente, tienes América por delante, entonces no, el parón, para mí, para mi equipo, no sé lo de los otros, pero para mi equipo, si yo digo que sí, es una excusa, y yo no voy para excusas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Lista la convocatoria de México. México contra Honduras. Hay seis del histórico Cruz Azul. Cruz Azul es la base de la selección mexicana de Javier Aguirre en sus duelos contra Honduras. Javier Aguirre llega a su tercera fecha, FIFA, con el equipo de la selección mexicana, aunque es la primera fecha oficial en el México versus Honduras debido a que enfrenta el torneo de la CONCACAF Nations League, llamando a seis elementos del histórico Cruz Azul. Aquí te contamos los detalles. Una de las novedades en el año ha sido el regreso de Javier Aguirre al combinado nacional, debido a que Jaime Lozano no ha logrado convencer tras el fracaso en la Copa América. En sus primeras fechas, Vasco se vio las caras con Nueva Zelanda y Canadá, mismos en los que no lograba convencer. En su duelo ante el combinado de Valencia, la afición terminó molesta por el empate ante un cuadro que no había presentado a la mayoría de sus figuras estelares. Aunque en su duelo ante Estados Unidos en el recinto de la Akron terminó por convencerla. Ahora Javier llega a su primera fecha oficial en un duelo correspondiente a la Nations League. Una de las novedades es que Cruz Azul lidera la lista de seleccionados. Cruz Azul es la base de la selección mexicana de Javier Aguirre en sus duelos contra Honduras. El equipo de Martín Anselmi ha sido dominante en toda la apertura 2024, siendo líder de principio a fin. Diversos medios de comunicación y expertos en el deporte exigían la convocatoria de jugadores como Alexis Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, quienes viven un buen momento. En su convocatoria ha llamado a seis elementos del cuadro histórico de la Noria. Porteros Luis Malamogón, América Raúl Rangel, Chivas Guillermo Ochoa, Portugal Defensas César Montes, Locomotiv, Rusia Johan Vásquez, Genoa, Italia Rodrigo Huescas, Copenhague, Dinamarca Jorge Sánchez, Cruz Azul Jesús Orozco, Chiquete, Chivas Jesús Gallardo, Toluca Israel Reyes, América Jesús Angulo, Tigres Mediocampistas Edson Álvarez, West Ham, Inglaterra Orbelin Pineda, Grecia Luis Romo, Cruz Azul Charlie Rodríguez, Cruz Azul Alexis Gutiérrez, Cruz Azul Luis Chávez, Dinamo Moscú Eric Lira, Cruz Azul Delanteros Henry Martín, América Osiel Herrera, Tigres Guillermo Martínez Pumas Raúl Jiménez, Full Ham, Inglaterra Diego Lainez, Tigres Julián Quiñones, Alcuadisha Arabia Saudita César Huerta Pumas Alexis Vega Toluca Ángel Sepúlveda, Cruz Azul ¿Cuándo juega México vs. Honduras? El duelo en contra de México vs. Honduras será correspondiente a la CONCACAF Nations League el primero será el viernes 15 de noviembre a las 20 horas en el Estadio General Francisco Morazán mientras que la vuelta se llevará a cabo en el Estadio Nemesio X casa del Toluca el 19 de noviembre a las 20.30 horas Hace poco más de un año se celebró el mismo duelo en mismas instancias aunque el ganador lograba clasificar a la Copa América la vuelta en el Estadio Azteca terminó por generar polémica debido a que para los hondureños el tiempo añadido fue demasiado mismo que terminó en la tanda de penales en las que el equipo en ese entonces dirigido por Jaime Lozano logró hacerse con el resultado ahora llegan a la Nations League con la encomienda de revancha ante el combinado nacional por otro lado Julián Quiñones o Germán Berterame solo uno tiene lugar en selección mexicana solo hay lugar para uno y Javier Aguirre tiene que elegir Julián Quiñones o Germán Berterame pelean por un puesto en la selección mexicana todo parece indicar que la pelea cada vez será más importante y será Julián Quiñones o Germán Berterame pues solo uno tiene lugar en la selección mexicana Javier Vasco Aguirre tiene decisiones importantes que tomar al respecto de su plantilla y las distintas convocatorias para los compromisos más importantes de acuerdo con información del periodista David Medrano a través del portal Mediotiempo avisa que los dos naturalizados compiten por un lugar en el tri es decir Quiñones y Berterame están buscando generar confianza y ganarse el lugar dentro del cuadro azteca por lo que se encuentran en plena lucha para intentar llenar el ojo al cuerpo técnico Julián Quiñones y Germán Berterame compiten por un mismo lugar en la selección indica la fuente con lo que avisa que luce muy poco probable que estos dos futbolistas compartan en alguna convocatoria El Vasco tiene proyectado llamar a uno y que le termine por convencer con su proyección dentro del terreno de juego Para Javier Aguirre los jugadores no son centros delanteros y compiten por ser segundos delanteros asegura la misma fuente con lo que está esperando que puedan jugar por detrás del 9 que elija en este caso todo indica que espera que se conviertan en el complemento ideal de Raúl Jiménez mismo que es considerado como el titular de momento 5. Quiñones o Berterame Es así que la decisión está entre Julián Quiñones o Germán Berterame pues solo uno tiene lugar en la selección mexicana de Javier Aguirre dos atacantes que pueden tener una oportunidad para hacerse con la titularidad dentro del cuadro tricolor sin embargo para la fecha FIFA de noviembre solo uno ha sido parte de la convocatoria Quiñones que actualmente milita en el Alcuadilla de la Saudi Pro League de Arabia Saudita es quien más oportunidades ha tenido dentro del tricolor de momento son 8 partidos y 542 minutos dentro del terreno de juego pero apenas ha conseguido dos anotaciones recordar que ella jugó a una copa américa de la Conmebol este 2024 sin embargo en la Saudi Pro League y la Kings Cup ha tenido un rendimiento destacado cuenta con 8 goles y 3 asistencias en sus estadísticas apenas con 10 partidos y poco más de 800 minutos cabe destacar que en su equipo no juega como punta ya que esa posición la suele ocupar el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang Julián Quiñones espera ganarse un lugar en la selección mexicana de Javier Aguirre en el caso de Berterame apenas tiene un partido y 21 minutos dentro del terreno de juego la realidad es que apenas ha tenido una oportunidad para ser convocado con la selección mexicana con lo que se espera que Javier Aguirre le otorgue otra oportunidad para seguir mostrando su calidad Berter en Rayados de Monterrey se ha llegado a jugar como centro delantero en tanto que únicamente se ha colocado como media punta cuando juega Brandon Vázquez durante la actual temporada tiene 6 goles y una asistencia en 16 partidos y más de 1300 minutos disputados en el terreno de juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!